Esta danza, es la danza tradicional del distrito de San Pedro de Cáceres, ocupado a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esta danza se practica todos los años en las festividades navideñas, en agradecimiento a la Santísima Virgen María. Esta danza representa a las gaviotas, en la época del cultivo de la papa nativa, que la llevamos adelante año tras año en nuestro distrito de San Pedro de Cáceres. Danza, la antigüya danza, más de 40 años. Danza que se lleva practicando en el distrito de San Pedro de Cáceres, todo listo para ser declarado como Patrimonio Cultural y Material de la Nación. Esta danza viene elaborando su expediente técnico para presentar a la dirección de su Concentrada de Cultura, Patricia Mitchell. Es el saludo de la que envía lanza. ¡Aplausos, hermanos! San Pedro de Cáceres está ubicado a 5 horas de nuestra capital, Lima, por la carretera central. Llegando al punto de Tontorín a 10 minutos. Y vamos a que meter el maricinal que va a la cedra central a 45 minutos. Pasando la noticia de Tarma, llegando al hermano distrito de Acobamba, pasando por el distrito de Pazamayo, y llegamos a la tierra de artesanos por excelencia, San Pedro de Cajas. Y asiestro de transporte, y llegamos a la tierra de otros, Vamos a visitar San Pedro de Cajas, desde el Terminal de Yermiteros, hacia la provincia de Tarma, o hacia la ciudad de Cerro de Pasco. Los esperamos con brazos abiertos, diviestas con intimidades patronales, organizados también por hermosas bandas de músicos, contratados por el esfuerzo con mucha fe y devoción, por todos los mayornomos de las imágenes de San Pedro de Patamarca, San Pedro Patrón, San Pablo, San Antonio, Corpus Christi, y Señor de Pachuto, Niño Viajero, San Pedro de Cajas, José, muchos lugares turísticos, como es Cachiposo, o Rocoso de Sal, el abrigo rocoso de Telar Machay, y Anayaco, ama de mesa, Chuchu Puccio, Matacuccio, San Pedro de Cajas, querido, por todos nuestros hermanos apuntados de la provincia de Tarma, danza de la Quiria Danza. 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 Ustedes podrán expectar ahora esta tradicional bajada de Patamarca que se realiza cada 28 de junio de cada año, con una temperatura menos de 5 grados, es un peregrinaje al pueblo antiguo de nuestros antecesores, y al compás del huapeo de huap, 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 huap. La Quiria Danza. 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 Huap, 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 huap. Agradecemos a la banda emblemática Juventud Melodías En la dirección del señor Edgar Sáez Cóndor Una banda emblemática de San Pedro de Cajas Que viene ejerciendo la profesión musical desde hace muchos años atrás Muchas gracias Gracias a los mayordomos También de la ciudad de Lima Al señor Luis Pau Cararellano y su digna esposa A los mayordomos de San Pablo De la tradicional fiesta en nuestro distrito de San Pedro de Cajas Gracias también A los mayordomos de San Pedro de Patamarca A los mayordomos de San Pedro Patrón A todos ellos Gracias Muchas gracias hermanos